La tormenta tropical Debbie avanza hacia el norte y occidente del país, luego de haber tocado tierra por segunda vez en Carolina del Sur, causando inundaciones, árboles caídos y cierre de autopistas. Tres potentes tornados que generó dejaron al menos una persona muerta en esta zona y daños graves en varias viviendas y en esta iglesia en Carolina del Norte. Escuché como un ruido en el baño, pero se notaba que había cambiado de una lluvia intensa a otra cosa. Nos miramos y pensamos, eso no es nada bueno. Ya van al menos seis muertos a consecuencia de Debbie y los estados del noreste, desde Virginia hasta Vermont, se preparan para su embate con pronósticos de fuertes lluvias y tornados. En Nueva York, otro sistema meteorológico ya había dejado inundaciones severas. Conozco aéreas en Queens, por ejemplo, que quedan muy inundadas y siento que la ciudad no invierte lo suficiente para tratar ese problema. Y hay mucha gente afectada, desafortunadamente, y siento que los recursos de la ciudad son muy direccionados a ciertas áreas que tal vez no necesitan tanto. La Oficina para el Manejo de Emergencias de la Ciudad se ayudará de drones para lanzar alertas por mal clima y la gobernadora del estado pidió precaución ante lo que viene. Tuvimos fuertes inundaciones y grandes interrupciones de los viajes en el área de la ciudad de Nueva York, especialmente en el Bronx, y eso fue solo un adelanto de lo que se viene. No quiero ser aguafiestas, pero el pronóstico nos muestra que la tormenta tropical Debbie está a punto de provocar lluvias masivas en todo el estado de Nueva York. Gracias. Gracias.